La foto parece que está perfecta. Es que este jersey no me gusta porque se ve mucho cuando levanta. Si a guiño igual hay que repetir. No es mi primera vez, es la segunda vez que estoy en Madeira y la verdad que he descubierto un poco más la isla. La otra vez había venido solamente a surfear y esta vez hemos conocido y hecho más cosas en la isla y la verdad que me parece increíble. Hay muchas cosas que hacer, que ver y que visitar. Uy, va a ver que empezaste a subir otra vez. Había muchos cambios de temperatura durante el día porque tan pronto diluviaba como salía el sol y casi estábamos a 20 grados. Sí, esto, apanhamos todas las estaciones de un día. Cuando subimos más para las montañas o para la serra era un nuevo aire, chuva, mucho vento. Pero sí, creo que fue una buena diversidad de estaciones. Ahí abajo la verdad que el día estaba despejado y aunque hiciese viento no pensábamos que nos fuésemos a encontrar lo que nos encontramos cuando fuimos a hacer el trekking. Fue un poco diferente porque desconectas totalmente estar ahí en lo verde, con el frío, con la niebla. Fue bueno correr por ahí. Fue bueno correr por aquí. Vinimos en enero de hace dos años y hacía calor. Pero hace dos años estaba muy calor. Sí, hace dos años estaba bien. Por eso yo recordaba eso y en la maleta metí ropa de verano. La madera a nivel internacional, en términos de yoga, yo creo que aún está muy apagada. Las personas no vienen para la madera para hacer yoga. Ainda vienen para hacer surf, o vienen para hacer las levadas. Entonces no hay esa idea de que en la madera se vienen para hacer yoga. Siento que la naturaleza es increíble, tiene espacios fenomenales. Entonces, en realidad, mi trabajo es más con los lugares. Y aquí tendo siempre, casi siempre, las mismas personas, es más fácil ir desbravando el terreno desconocido en la mente de las personas. Buenos días, ¿cómo se sienten? Vamos empezar, vamos hacer una aula de yoga, pero de pie. Vamos fortalecer nuestros músculos, piernas fortes para también traer más calor. Y pronto, namaste. Fue muy buena la sesión de yoga con Freddy porque nos ayudó a calentar y además la sesión que hicimos fue sobre todo más de posturas de pie y que nos venía muy bien para ir a surfear después. A veces, en vez de hacer la práctica de yoga, iba a surfear. Y es una sensación increíble. Yo creo que el surfe tiene mucho meditativo, mucho conexión consigo mismo. Y mucho, mucho, mucho. La gastronomía, creo que es una de las cosas que más me gusta de Madeira y de muchos de mis viajes, pero aquí en especial la calidad es increíble. Tanto, bueno, de las frutas, de las verduras. Y luego, bueno, pues las espetadas. La carne es increíble aquí. Mira, creo que en estos tres días he cogido tres kilos o más. Una mordida. Mira ahora la luz. Sí, épico. Ay, a ver si se quita. Pues aquí estamos, que hoy vamos a hacer barrancos. Pensábamos que íbamos a hacer canoas, pero no, son barrancos. Estamos subiendo y andando. Na Madeira, tenemos más de 150 canyons. Nos, basicamente, normalmente olhamos para las cartas militares, vemos dónde están los ríos, las ribeiras, y pronto, vamos lá, con los brocadores, con los plaquetes, con los parafusos, y pronto, montamos todo. ¿Estás bien con Gustavo? Sí, más o menos. Sí, más o menos. La gran parte de la agua que viene de la isla no es tanto de la chuva. Es más de las árboles que captan la humildad del aire y conseguen retirar la agua. Por eso es que la madeira es uno de los sitios donde conseguimos hacer canyons durante el año. Si no volvemos, estamos por aquí, por arriba de Fonsal. Yvonne, sí, fue una guía estupenda del barranco. Tanto ella como Gonzalo fueron increíbles. Nos divertimos mucho y nos ayudaron mucho también a hacerlo fácil. La experiencia fue top. Ya, fue muy difícil. Sí, porque encima empezamos con el primer rapel, que era el más difícil, y luego ya eran toboganes saltos que me gustaban más. No sé siquiera iba de tranquilo. Hoy estuvimos en el mercado y me llené de frutas para llevar porque hasta el olor es diferente, lo puedes sentir. Esta, que la probé y está muy buena, pero está verde. Dos abacates y todos los tipos de maracuyá. Cogí dos, 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 dos. La voy a llevar en la maleta de mano. La verdad que la primera vez que vine tampoco había visto mucho Fonsal y esta vez con Georgina hemos visto un poco más, bueno, un poco más de parte cultural añadida a este viaje, que también se puede añadir a la aventura y a lo natural. Una de las mayores del mundo. Entre y confirme. Vamos a ver si es verdad. Sigo privilegiada de ser la naturaleza a toda la vuelta, de ser el mar, de ser las montañas, en que son constantemente una inspiración para mí también, y en la manera de crear y de olhar al mundo. Estar en contacto con la naturaleza también es un poco parte de la isla, ¿no? Tienes que tener consciencia del sitio en el que rodea. Tienes que contribuir de una manera en que no va a prejudicar nos en general, ¿no? Nuestro deporte, el surf, está en contacto con el mar, pero aquí hemos, quizá, conectado un poco más con esa parte de montaña que muchas veces obviamos nosotros que siempre vamos a la playa y bueno, porque al final la naturaleza lo es todo para nosotros y que hay que seguir cuidándola. ¡Suscríbete al canal!